Los diputados locales aprobaron un exhorto al titular de la Zagarpa Federal, esto para que otorgue un apoyo especial a los agricultores del Estado de Sonora, en especial a los pequeños productores. Y da las y los legisladores del Congreso del Estado de Sonora aprobaron la iniciativa con punto de acuerdo presentada por el diputado Jorge Ruso Salido para exhortar al titular de Zagarpa Federal para que otorgue apoyo especial a agricultores y con ello resolver el problema de contingencia de mercado. Desafortunadamente, en la actualidad, el sector agrícola está pasando por una grave crisis debido a los altos costos de producción y las condiciones de mercado que continúan con precios que no permitan a los productores agrícolas recuperar las inversiones realizadas, lo que genera un impacto negativo en las familias que dependen directa y indirectamente de la actividad agrícola. Los legisladores de Morena, Héctor Raúl Castelo Montaño, Luis Arturo Robles Higuera, Rafael Ramírez Morales, actualmente productores agrícolas, coincidieron con la propuesta de su homólogo ruso Salido en la necesidad de otorgar más apoyos, principalmente a los pequeños productores que son los más necesitados. Con imágenes de Martín Aguilar, para Noticias Telemax, informó César Frayhusink. ¡Gracias!